Hacemos Radio. Seguimos en la mañana de Impulso Ciudad y es momento de hablar de la fiesta de la cerveza porque te lo habíamos prometido este fin de semana nuevamente se realizó la fiesta de la cerveza en la provincia de Mendoza y tuvimos la oportunidad de tener corresponsales en esa gran, gran fiesta en este caso hablamos de Walter Rodríguez que estuvo a cargo de las distintas notas y la producción principalmente y ya lo tenemos en comunicación vía telefónica Walter, ¿cómo te va? Buenos días Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia Bien, otro año otra edición de la fiesta de la cerveza contanos cómo sucedió cómo se realizó lo que fueron estas noches La verdad que sí una nueva edición la número 12 ya en mi caso la número 7 ya cubriendo este año para radio para ustedes la verdad que un gusto y una fiesta de la cerveza que desde la edición número 10 hasta la actual se ha ido modificando muchísimo y en qué me refiero fue la edición número 10 tuvo algo particular que fue la realización con doble escenario por el aniversario pero desde el año pasado tenemos primero fue la inclusión del indie este estilo musical que está llegando y pisando muy fuerte en la Argentina y este año en la fiesta de la cerveza hubo trap así que fue como muy muy interesante ver esta combinación de estilos ya que la fiesta de la cerveza se ha caracterizado en su mayoría por ser rock en todos sus tipos ¿no? desde el rock con cumbia si querés porque siempre se ha tenido pero la inclusión del trap fue algo novedoso por lo menos para mí y para varios de los que estábamos ahí que quedamos sorprendidos si es un género Walter que se ha incorporado en la grilla de varios festivales también lo hemos podido observar creo que en la lapalusa también va a estar así el trap muy metido este género que últimamente en estos años más en este 2019 se ha recalcado y ha pisado muy fuerte en los distintos escenarios si la lapalusa el cosquín rock bueno en diferentes festivales como así está presente el trap bien contando cómo fueron pasando cada una de las noches los diferentes artistas que se fueron presentando los más los más llamativos sé que son muchos una grilla muy completa que empezó el día viernes lo más llamativo del viernes sin duda fue la presentación de la escandalosa tripulación banda mendocina que ya en marzo más o menos se va a México pero que siendo sin duda la banda más convocante hoy por hoy en la provincia anteriormente habían estado varias bandas locales de acá de la provincia tocaban unos chicos de San Rafael el nomich lo recomiendo y por último bueno el cierre del día viernes estuvo a cargo de la Elio Valdés la orquesta de Elio Valdés es una orquesta que este año ganó Los Gardel que estuvimos también presentes con ustedes ahí estuvimos charlando es una orquesta que hace todo lo que es cumbia colombiana como para hacerlo más resumido hizo bailar a todos los presentes que eran más de 8000 personas en el predio la verdad que la rompieron un éxito total y bueno en ese día fue que pudimos estar un poco más tranquilos en movimiento porque lo que fue sábado y domingo explotó el Parque San Vicente el día sábado con Ciro y los Persas fue impresionante Eduardo no te podés imaginar bueno en poco van a tener algunas fotos estuvimos subiendo algunas cosas con ustedes en las redes 18000 personas y no sé si nos quedamos cortos con el número se presentaron en el show de Ciro y los Persas que fue el de cierre en el medio tuvimos diferentes espectáculos entre ellos el de Aquila la trapera ahí es donde estuvo la verdad sorprendió algo algo interesante para la revelación de la noche claro se esperaba también algo muy adecuoso para algunos no era la presentación del Piti Fernández cantante de las pastillas también con mucho éxito y vamos a destacar que de todos los artistas nacionales bueno varios tuvieron gentileza de pero el Piti que digamos estaba como un par de escalones arriba de algunos tuvo el gesto de ir sacarse foto con el público charlar sin ningún problema la verdad que fue muy bueno la conferencia la hizo muy muy cortita pidió que fuera cortita por una cuestión de que justo estaba por ya subirse al escenario y salió y charló y después bueno tuvimos la oportunidad de charlar con él y estaba muy feliz de estar en la fiesta de la cerveza así que nada Ciro no dio conferencia lamentablemente ¿y el espectáculo de Ciro? ¿cómo? disculpame ¿el espectáculo de Ciro qué tal? el espectáculo de Ciro bueno ¿cómo te puedo decir? es genial tengo la oportunidad de verlos en otro pleno recordemos que Ciro es la segunda vez que se presenta en la fiesta de la cerveza en 2014 ya se había presentado también como solista pero lo que se vio el sábado fue impresionante un repaso general por su carrera solista con algunos temas de los piojos ahí también como para los más nostálgicos ¿y en el día de ayer? y en el día de ayer para mí el mejor día a nivel gusto personal tocó divididos la verdad que genial me gustó mucho que les recomiendo lo tengan lo pueden buscar en Spotify Gauchito Club la verdad que una banda mendocina que la está arrastrando me hace colar mucho a lo que era Ilya Kuriaki en su momento y al principio lo recomiendo tocó no la había escuchado nunca Eduardo también una rockera que impresionante muy bueno y el cierre de lujo de divididos fue el culmine explotó el parque San Vicente explotamos todos no nada el inicio como para que tenés una idea fue con el himno nacional argentino que grabó junto a la orquesta filarmónica de Mendoza divididos divididos con la orquesta filarmónica de Mendoza hace ya un tiempo atrás el himno nacional el inicio fue con la música de fondo después salió Moyo Arneo Catrull y bueno explotó el parque San Vicente con el repaso de todos sus hits algunos de los temas nuevos que están sacando la verdad fue se me pone la piel de gallina de acordarme porque fue increíble fue se vio muy hermoso más de 15.000 personas también canturamos que es porque sea domingo a diferencia de los otros días por ejemplo el día viernes público mucho muy joven el viernes estaba mezclado muchas familias pero hoy el público grande digamos más de 40 había en el previo y a raíz de tu análisis personal cómo trataron a los periodistas a la prensa qué pudiste observar de los distintos stands cómo fue el tema de la organización la organización la vamos a dividir en parte por empezar obviamente la grilla para mí fue genial una grilla de lujo tuvo este año la fiesta de la cerveza la organización para el ingreso y cómo era el tema afuera para entrar llegar al predio muy bien también el día viernes el día domingo estuvieron un poquito más requisientes la gente de seguridad con lo que se entraba y no se entraba al predio obviamente el predio muy bien organizado los puestos de comida muy bien barato dentro de lo que se puede decir también para aclarar que este año la fiesta de la cerveza competía con muchos eventos que habían por lo menos acá en el Gran Mendoza y algunos fuera otro día había un festival muy importante había la presentación de la Filarmónica de la Universidad de Cuyo había un evento de niños cantores estaba el evento de Dios Salve a la Reina una banda que es el Tributo Queen y eso era mucho muy importante digamos que era mucha competencia para la fiesta y supieron cómo cómo acaparar ese público por eso el marco fue imponente desde viernes a domingo y el análisis del trato a la prensa que también es algo importante porque son los principales factores para difundir vos sabes muy bien que en ese sentido yo soy una persona muy crítica y que soy también una persona muy agradecida primero obviamente hay que les agradezco a ustedes por la oportunidad de dejarme ser posresponsal y trabajar tan libremente y con la municipalidad del Cruz me ha quedado un sabor amargo desgraciadamente faltaba la persona que ha estado durante más de 10 años coordinando la prensa de la fiesta de la cerveza y se notó se notó esa organización en el tema de conferencias de prensa que algunas no las perdimos algunas directamente no las hicieron pero porque no quisieron los chicos de prensa costaba saber qué es lo que venía qué es lo que había no te digo que tendrían que habernos dado un catering pero no teníamos ni para tomar agua así que fue sí reconozco que cuando nos dieron las acreditaciones nos dieron unos pequeños vouchers de dos cervezas para compartir ahí para poder sacar alguno de los puestos pero más que eso no pasó la verdad me quedo con el sabor amargo yo calculo que tomarán checado harán su análisis en el momento que le corresponde y verán costó mucho trabajar sé que también lo hemos charlado muchas veces nosotros el tema de la llegada de las redes sociales a la comunicación ha cambiado la manera y tenemos que todos empezar a ver cómo mejoramos pero bueno lo hacemos con la municipalidad sobre todo el equipo de prensa haga su análisis y vea cómo mejorar para los próximos eventos que se organizen sí algo que nos sorprendió también hoy en la mañana que repasando entrando a la página oficial de la fiesta de la cerveza si bien han publicado fotos hay muchas fotos que bueno no sabemos los artistas de quiénes se tratan porque son artistas locales artistas acá en Mendoza y uno que no es del palo del género están las fotos ahí subidas pero bueno al menos yo creo que algún título alguna palabra diciendo bueno estos son tantos tal artista esto también creo que hay que corregirlo como decías vos las redes sociales sí sí lo que pasa es que también a ver no por eso creo que es como medio claro mi sensación había aproximadamente 20 personas de prensa trabajando y no entendíamos qué hacían tantas personas ahí esperemos por eso que se venga un buen análisis y en general a ver a esta fiesta de la cerveza yo le voy a poner si me das un punto es un 8 un 8 quedan muchas cosas para mejorar que se mejoren año a año trabajando como me imagino que tienen que vivir ustedes con Ciudad de Acanta del País o con los diferentes eventos de la zona este se viven también acá en el Gran Mendoza y por último Walter el tema del público público de toda la provincia cómo es más o menos cómo se hasta público de Chile hasta público de Chile o sea pasando a la frontera sí había gente de la zona este que conozco estuvo presente tanto la noche sobre todo mucho en la noche de Ciro algunos vinieron la noche para disfrutar de de videos pero sí mucho público anoche mucho público de Chile había cruzado la frontera para ver la presentación de videos estaban destacados la verdad que a nivel público ha sido un éxito total bien excelente Walter tu trabajo y ansiamos a estar escuchando aquí en el aire las notas que pudiste realizar tanto con el intendente también con Claudio Fragapana director de cultura y la verdad que un trabajo excelente tanto como vos y también los otros chicos que participaron de la fiesta de la cerveza Eduardo gracias a ustedes y bueno estamos viéndonos pronto hasta luego Walter muchísimas gracias hasta luego la palabra de Walter Rodríguez quien estuvo a cargo de cubrir la fiesta de la cerveza bueno aquí ya pasamos lo que fue el análisis de esta primera parte como ustedes bien escucharon todos los artistas que se presentaron muchos me decían yo no me había enterado algunos amigos míos y bueno esto también va en lo que es el tema de la difusión que se le da si bien si uno sabía los artistas principales que venían lo que era sobre el escenario como si los divididos que ya uno en sus cuentas oficiales lo habían publicado pero a raíz de esto bueno ya vamos a estar repasando en unos instantes nada más pequeña pausa pero chiquitita y a la vuelta si las notas realizadas por Walter aquí en la radio esto es Impulso Ciudad segunda edición con Eduardo Gelbes e Iván Bermúdez